El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado hasta la tribuna de autoridades del desfile de la fiesta nacional del 12 de octubre en la Plaza de Lima de Madrid, bajo una intensa pitada por parte del público asistente. El líder socialista ha roto el estricto protocolo que rige la llegada de autoridades a la parada militar, haciendo esperar al rey dentro de su coche oficial durante unos minutos. Sánchez llegó hasta la zona de tribuna más tarde que el jefe del estado para tratar de evitar la pitada, pero su plan fracasó. Fue tan sanora que incluso Televisión Española, que había minimizado el sonido ambiente de su señal, tuvo que comentar los abucheos. Cuando los reyes llegaron ya les estaban esperando a la ministra de Defensa, Margarita Robles, seguida tiempo después por el alcalde de Madrid y la presidenta de la Comunidad de Madrid. Los tres llegaban a pie hasta la zona de autoridades donde se esperaba la llegada de Felipe VI y la reina Leticia. Ni rastro en ese momento del presidente del gobierno. El Rolls Royce de Patrimonio Nacional en el que viajaban los reyes, rodeados de la caballería de la Guardia Real, enfilaba la castellana rumbo al sur, hacia la tribuna, a pocos minutos de las once de la mañana. El paso del vehículo, lento para que los españoles presentes en las aceras pudieran verles al paso, se fue ralentizando aún más porque no había llegado el presidente del gobierno. El jefe del estado tuvo que esperar un minuto en el interior de su vehículo a que llegara el audio oficial de Sánchez, un intento del presidente por sortear una pitada que finalmente se produjo. Y con gran intensidad, ya que incluso fue comentada por los comentaristas de televisión española ante la imposibilidad de ocultarlos. Y todo pese a que la señal minimizaba el sonido ambiente. De esta manera, el líder socialista se ha saltado de forma flagrante un protocolo que se viene cumpliendo desde hace décadas, que establece que el presidente del gobierno debe ser la penúltima autoridad en llegar a la zona, ser recibido por el ministro de Defensa y juntos esperar la bajada del rey de su vehículo. Esta vez fue el rey quien esperó a Sánchez una falta total de respeto a la democracia y a la corona española. No sabemos muy bien por qué no baja del vehículo ya. El rey está todo preparado. Y llega al presidente del gobierno, Yolanda. Ah, pues sería por eso. Porque él le tiene que recibir. Exactamente. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.